Bloxburg acaba de lanzar la peor actualización en sus 10 años de existencia y déjenme platico por qué. Miren, básicamente, ayer lanzaron esta actualización de abril, de primavera, metieron un montón. Es más, miren, acá dice, o sea, literalmente pusieron como que una aclaración, pero miren, acá está el registro, ¿no? Dice, materiales, objetos del modo construcción, todo muy bien, casas. Ahora, esto, paga igualitaria para todos los trabajos. La lógica, que es lo que yo pensé primero, dije, bueno, pues, igualaron la paga de todos los trabajos, todos los pusieron igual que repartidores de pizzas, ¿no? Porque si era difícil conseguir dinero cuando eras un jugador nuevo, pues obviamente aumentaron la paga de los restos de los trabajos, ¿no? No, no aumentaron la paga de los restos de los trabajos. Hicieron que ahora se basara en algo bien raro que, según dijo Brampi, el community manager, funciona por eficiencia. Por ejemplo, el pago de ese repartidor de pizzas. Pero es que esa eficiencia tardas como 10 o 15 minutos en tener tu paga normal. Acá está como el hotfix, o sea, como el parche, digamos. Dice, la eficiencia no va a funcionar cuando trabajas en el trabajo de... O sea, no va a aparecer en el trabajo de cajero, en móviles. Entonces, si tengo el game pass de, este, ánimo maravilloso, o most marvelous, vas a tener 10 minutos antes de que te desmayes. Porque, ojito, metieron un parche, bueno, en la actualización, metieron de que te puedas desmayar si tienes todas las... Bueno, el estado de ánimo al cero. Lo cual está horrible, porque imagínate que estás jugando con un amigo y te quedas a FK, o no sé. Me pones algo en el teclado para que estén funcionando y que no te saque. Y te saca, bueno, te mata el juego y te hace pagar 1700 dólares porque te desmayas. O sea, no, tremendo. Que si tienes premium, te la reducen a la mitad. Algo es algo. Igual, este, también si te fijas mal estacionado el coche, no es como antes que te quitaban y ya. No, ahora pagas 1700 dólares sin el game pass. Bueno, premium a la mitad. Pero es que este hate fue tan enorme que incluso la gente que no sabe que el servidor de Discord lo volvieron no oficial. Porque antes era oficial, pero cuando comprobó Bloxburg, CoffeeStain dijo, Nah, qué flojera tener que mantener un servidor de Bloxburg en Discord. Y lo hicieron, o sea, ya no lo mantienen. Ese servidor no es de los developers, no es oficial. Pero tuvo tanto hate que lo tuvieron que cerrar. Todavía no sé si lo han abierto. Pero bueno, lo peor de todo es que, por ejemplo, los dos community managers, Brampi. Yo, por ejemplo, puse un comentario pidiendo que, pues, si le informes todo a los developers, que haga sonar nuestra opinión. Y pues, este, ya tengo varios comentarios de apoyo, etcétera. Pero, por ejemplo, el otro community manager, no recuerdo cómo se llama, literalmente está echando comentarios hasta de racismo. O sea, todo bien en casa. Todo bien, o sea, no, eso no está bien. Miren, acá está lo que digo de que si no estacionas bien, te se vean tu coche. Aunque bueno, en fin. Eso ya no considero, ay Dios, ya no considero que esté bien. Pero igual, los community managers deberían, pues, decirle de esto a los desarrolladores. Voy a ver cuánto me pagan, voy a ver cuánto me pagan. Tengo miedo. Como pueden ver, aparece ya la eficiencia. Cuando llegue al 100% de eficiencia, veamos cuánto me dan. Ah, bueno, máximo 2.600 por minuto. Pero siéntese como 5.000. ¿Qué? ¿Qué? O sea, si antes yo gané. Espérate, ¿qué? Por esa pizza no me dieron nada. Ah, no, 78. ¿Cómo que 78? ¿Cómo que 78 dólares? ¿Cómo que 78 dólares? No. ¿Qué es eso? Y máximo 2.600. Pero si a mí me pagaban 2.800. ¿Por qué me lo redujeron? Si tengo el Game Pass, no por nada. O sea. O sea, mi robo, ¿saben? Mi robo. Pues ya llevo trabajando un buen rato. ¿Y la paga me disminuyó? ¿Disminuyó? Sí. O sea, sí. Y es notable. Porque generalmente, yo lo que hago para calcular más o menos cuánto llevaría es multiplicar los minutos por 3 y luego eso por miles. O sea, que por ejemplo, si llevo 8 por 3, 24. Por mil, 24 mil. Lebería llevar 24 mil dólares en este momento y llevo 19 mil. Así que, ¿el merfeo es tan malo? Sí, es muy malo. Pero tan malo como lo pintan de que te pagan, no sé, 90 dólares por pizza. No, no es tan malo como lo pintan, pero igual. Yo, ojalá, pues, los desarrolladores de Vlogsburg hagan caso a su comunidad. Y pues, vean que estamos totalmente inconformes con esto. Ojalá los desarrolladores de Vlogsburg vean esto. Así que, pues, compartan este video. Sobre todo en la comunidad hispana, ya que esto no se ha tratado en esta comunidad. Está solamente en la comunidad de inglés esta polémica. Así que, pues, les pido que compartan el video para que, pues, también en la comunidad hispana vean los desarrolladores. Que no solo es una comunidad, sino que es toda la comunidad de Vlogsburg. Espero que hayan disfrutado, en mi opinión, el video. Y, bueno, le mando saludos a los boosters de mi servidor de Discord, WQC4. R, a Naxi Mandro. Y también a mi miembro actual del canal. Está en la descripción para venirse al canal. Así que, gracias por ver. Y adiós. This life is one, this symphony. This night is one for you and me. I'm a three. I'm a four. This life is one for you and me. Gracias.